El sistema Neo Geo, con su placa y la consola super de lujo que había hecho SNK, es probablemente uno de los hardware más legendarios de la historia, con joyas a montones de juegos de todo tipo. El arcade MVS obligó a Capcom a cambiar su método en donde era un juego por placa, ya que SNK con el sistema de cartuchos le robaba mucho terreno, y la pelea entre ambas empresas fue terrible. Al final de todo, la que terminó cayendo fue SNK, gracias al mal manejo que hizo con todo su dinero, y Capcom es de las empresas que más factura gracias a Street Fighter, que es el único fighting game de ellos que sobrevive a través del tiempo. Pero, en aquellos lejanos noventas hubo secretos, cosas enterradas en el olvido que mucha gente no supo que estaban allí, pero gracias a los curiosos coleccionistas de esta época, las van encontrando y una de ellas es un juego que probablemente lo hizo gente que trabajó en Technos. Esta compañía antes de disolverse creó el juego de pelea de Doble Dragón, que estaba basado en su película, pero parece ser que no fue lo único que quisieron hacer. Hay otro por ahí que nunca llegó a buen puerto y era muy revolucionario. Año 2016 El señor Brian Hargrove, o mejor conocido en el mundo del coleccionismo como NeoTurf Masta, compra en una subasta japonesa una placa de NeoGeo super rara que salió por ahí. El tipo normalmente anda espiando en este tipo de subastas para saber si encuentra algo excepcional. Gracias a él se han encontrado varios prototipos de diversos juegos. Si bien más o menos por la placa y su conocimiento del sistema NeoGeo en general sabía que era legítima, no tenía la menor idea que había dentro de los chips de esta rareza. Aquí viene una explicación nerd, pero ¿qué hacemos? Toca hacerla para que entiendan cómo fue que encontraron el juego. Resulta que por esa época se usaban mucho dentro de estas placas unas memorias llamadas EPROM. Estas memorias se usaban para guardar datos importantes de algo específico. Y lo bueno que tienen es que al ser programables, de ahí la P del nombre, puedes modificar lo que hay dentro para poder actualizarlo. Es decir, si guardabas en una memoria de estas las animaciones de un personaje y querías después modificarlas, esta memoria te lo permitía. El problema con estos chipsitos es que al ser tan delicados podían borrar la información accidentalmente. Si les daban mal uso o estaban en malas condiciones de preservación. Por ejemplo, si el sol les daba de lleno, muy probablemente borraban todo. Esta parte de la historia es importante porque Hargrove vio que en el paquete que compró, junto con la placa, había unas memorias que estaban allí. Estas eran de tipo Flash, igual de delicadas que las anteriores, por lo que el tipo al ver primero lo que había en las EPROM, empezó a buscar la forma de encontrar que había en las Flash. En las EPROM parecía que había cosas del juego Voltage Fighter Go Kaiser, título hecho por Technos Japón. Pero entonces, ¿qué había en las Flash? Antes de poder manipular esto, el man hizo pruebas con diversas memorias del mismo tipo, viendo procesos de cómo ver todo sin dañar nada. Y cuando lo logró, la sorpresa fue mayúscula, ya que en dos de ellas no se pudo ver nada porque estaban dañadas, en otra habían unas barras de poder y unas cosas ahí relacionadas con el HUD del juego, y al ver todo lo demás que había, se dio cuenta de varias cositas. Primero, las tarjetas de memoria venían mal etiquetadas, tuvo que hacer pruebas para ver dónde iba cada una, y después tuvo que crear una ROM de arranque por su cuenta para que el sistema reconociera el juego. Y de pronto, ¡Vualá! El tipo encontró una de las cosas más oscuras de la historia del sistema Neo Geo y de los juegos de pelea. Al ver el juego le dio curiosidad varias cosas. Era algo completamente desconocido. Nunca había visto esos diseños de personaje, ni las animaciones, ni nada. Parecía ser un título de fantasía, pero el juego estaba muy verde. Muchas cosas no tenían animación, otras no tenían colisiones, solo servían ciertos personajes y no había muchos ataques por ahí. Más allá de eso, el tema aquí es que era algo impresionante. Parecía ser un proyecto súper ambicioso de alguna empresa, pero no se sabía de dónde. Ni siquiera quién trabajó ahí. Obviamente, Hargrove, al ver lo que tenía en la mano, decidió armar un pequeño lanzamiento en redes para mostrar lo que había encontrado. Todo el mundo se empezó a hacer eco de la noticia. Un título totalmente inédito, perdido, que nadie había visto nunca, estaba en sus manos. Fue tanto el revuelo que llegó hasta tierras japonesas. Y para sorpresa de todos, varios artistas de aquella época empezaron a recordar de dónde venía o por lo menos dar una idea de quiénes estuvieron detrás de esto. Muchos estaban teorizando que por el arte, el tipo de dibujo y algunas cosas que veían por ahí, podía ser de Tecnos. Y teniendo en cuenta lo de las memorias EPROM, donde habían datos del Voltage Fighter Go Kaiser, pues era más que obvio que por ahí iba la cosa. Los artistas que estuvieron ahí como subcontratados y que se empezaron a acordar daban pistas de lo que podía hacer y de las cosas en donde ellos estuvieron. Todo era muy bonito hasta que llegó ni más ni menos que Kengo Asai. Este señor era uno de los ex trabajadores de Tecnos. Quizá lo recuerden por ser el director del Go Kaiser, pero además de eso fue el productor del Money Puzzle Exchanger. El tipo medio que se asustó por ver eso porque él en una entrevista para un medio japonés decía que normalmente las placas de este tipo no deberían filtrarse, pero habían pasado tantos años que era normal que quizá eso pasara. Eso sí, le daba algo de curiosidad e incomodidad el hecho de que se mostrara lo inexperto que era en aquella época. Allí empieza a dar varios datos más acerca del título. Básicamente iba a ser un juego de pelea con diversas cosas que darían más o menos poder mientras jugabas. Se había pensado en tener tres tipos de personaje, bueno, malo y neutral, donde el juego daría más habilidad dependiendo la hora del día que tuviera el juego. Por ejemplo, los muñecos oscuros tendrían un bufeo en la noche y los otros en el día. También tendrían la capacidad de transformarse o cosas así. Además de que ese sistema de alineación, como lo llamaban, hacía que las peleas variaran mucho. Asai explicaba que una de las cosas que más pensaron fue el cómo afectaría eso a la competencia. El hecho de que, por ejemplo, un personaje bueno estuviera de noche peleando con un personaje malo, le daría la posibilidad a la gente de variar los personajes dependiendo la hora del día que estuviera el juego. Aparte, entre rounds, esta hora iba cambiando y también se daría el extra de que no siempre el juego empezaría de día, por lo que tendrías casi siempre o un round a favor o un round en contra empezando la pelea. Aunque no totalmente así, ya que las horas se dividían en día, medio día, tarde y noche, por lo que no siempre un personaje malo estaría en total desventaja peleando de día y viceversa. La verdad que era un sistema bastante ambicioso y muy adelantado a todo lo que se vio en aquel tiempo. Incluso en esta época sería arriesgado meter algo así ya que la gente está muy alienada con el sistema tradicional de fighting games y meter algo como un bufeo por un reloj que esté dentro del juego era, sin duda, algo muy revolucionario. Con respecto al nombre del juego, en un principio se iba a llamar Dark Seed, pero por cosas de marca registrada terminaron llamándolo Dragon's Haven. Eso fue porque en PC había una aventura gráfica del mismo nombre, así que no se querían arriesgar y le cambiaron el nombre por ese. Aunque parecía ser algo temporal, así era como lo llamaban. Quizá uno de los datos más increíbles de esto es que mucha de la gente que trabajó en el GoKaiser estaba implicada en este proyecto y a su vez había empezado a pensarse y a trabajarse por el año 1995. Dos veces lo pausaron hasta que en el año 1996 lo cancelaron. Las dificultades financieras de Technos hicieron que el juego no prosperara. A pesar de que tenía mucha gente con experiencia en juegos de pelea y cosas del género, pero simplemente la plata no dio para poder seguir con el proyecto. Sin duda, una de las cosas más increíbles que nos hemos topado en este mundo de los juegos de pelea. Una onda muy diferente a lo que se manejaba en ese momento. Un juego que pretendía revolucionar todo por su sistema de alineación, donde dependiendo la hora del día tu personaje podía ser más o menos fuerte. Algo muy adelantado, aunque quizá hubiera fracasado debido al auge del tipo de juegos tradicionales que había por esos años. Pero de que era una idea innovadora, lo era. Y quedó enterrada en el tiempo para siempre. Y si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse para más placer. Compartan para que más gente lo vea. Yo soy Julián y nos veremos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!